Pues sí amigos, aquí en este lugar donde estoy pesando exactamente, hay oro. Y aparte de eso también quería comentarles que aquí justamente debajo de esta roca vive la boa. Ese es el oro. Ya ven. Salió ocho décimas, casi un gramo. 45 dólares hemos hecho en un ratito, no fue ni una hora, un ratito. Lista para los chupetes. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Una nueva locura, nueva aventura de la estrellita. Bueno amigos, el día de hoy quiero comentar a todos ustedes de que el país Ecuador es un país rico en flora, en fauna y en minerales como el oro. Así que ustedes que se van a imaginar, miren por ejemplo que aquí en este lugar puede haber oro. Pues sí amigos, aquí en este lugar donde estoy pesando exactamente, hay oro. Y el día de hoy amigos, también quiero comentarles que este lugarcito cuando el río crece, trae arrastrando el oro. Y queda aquí en estos lugares tirado. Así que pues vamos a comprobar y que vean que sí es cierto. Así que producción, por favor tráiganme todos los materiales. Aquí dice que está. Justamente aquí ha estado. Con nuestra palita vamos a empezar a excavar. Y necesito un platón también. Esto se llama platón y esto se llama pala. Así que en esta ocasión pues vamos a empezar a excavar y a verificar si hay oro. Vamos a sentar ahí un rato. Y les comento que está bien suavito. Hay una raíz de... Miren, vamos haciendo un tremendo hueco y poniendo ahí en el platón. Y algo quería comentarles que cuando yo era pequeñita, sabía venir a esos lugares a bañarme y cuando el río crecía y ya bajaba, el oro se quedaba aquí en esta roca. Se quedaba a veces pegado. Incluso aquí se quedaba a veces. Por ejemplo, esto ya tiene material. Puede haber oro metido ahí. No se sabe, así que voy a ponerle ahí mismo en el platón para luego lavarle ya. Y como ven que ya está lleno. Vamos a ponerle un poquito más. Por si acaso haya buena pinta. Y vamos a ver. Vamos a irnos a platonear. Por acasito. Acá. Y hay que lavar muy bien esas raícitas porque ahí se queda el oro pegado. Si hay oro grueso, se va a quedar aquí pegado. Así que vamos a lavarle muy bien. Así. Y lo botamos a un ladito. Y aparte de eso también quería comentarles que aquí justamente debajo de esta roca vive la boa. Espero que no me tire la cola. Yo sé todas estas cosas porque desde pequeña yo he aprendido haciendo, viendo a mis hermanos, amigos, cómo saben lavar el oro. Así que por eso a mí ya se me facilita el manejo del platón y todo eso. Y obviamente que para platonear hay que lavar cuidadosamente haciendo así, así y así. Vamos a ver. De hecho, sí sabe ver buena pintita por acá, buen horito sabe a ver. Huesito, a veces sabe salir oro fino. Pero vamos a ver si en caso hay. Y si no hay, pues toca seguir buscando hasta que aparezca porque yo sé que por ahí está el oro. Solamente que hay que buscarlo. Ya que tu ex no te buscó, pero hay que buscar nosotros al oro. No, no, no llorara. Y ahora pues amigos, después de haber estado platoní, platoní, llegó el momento de ver si hay oro. Vamos a coger agüita y vamos a tirarlo así. Poquito a poquito hasta que vaya asomando. Si ven, miren amigos, ese es el oro. Ya ven, exactamente no sé qué tanto, qué tanto de oro habrá, pero ha de haber unas décimas, décimas, ya. ¿Y qué creen? Me voy a poner a paliar un poquito más para ver si no ajusto un gramo y para irme a vender. Hay que aprovechar el momento. ¿Qué voy a dejar tremendo oro ahí? No, mijitos, aquí hay que aprovechar el momento y hay que ponernos a trabajar. A sacar un poquito más. Así que ya tengo almacenado aquí el oro. Así que voy a seguir paliando para ajustar un poquito más y para irnos a vender, amigos. Si ven que no les mentí. Y bueno amigos, después de estar platoní, platoní y lavando también, esta cantidad hemos sacado de orito. Mírenlo bien, obsérvenlo bien. Aquí está, ¿ven? No sacamos mucho. ¿Ven? Y así te saco. Yo ya lo he secado, así que ahora pues vamos a proceder a ver si no vendemos y a ver qué tanto hemos sacado y qué tanto de dinero vamos a coger el día de hoy. Así que acompáñenme. Y bueno amigos, hemos llegado al lugar donde voy a vender el oro. Así que acompáñenme para que vean cuánto hemos sacado. En un ratito ya, así que aquí está el señor comprador. Le traigo oro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está pagando? 55. 55. Ok. Ahora va a ser, lo que va a hacer ahorita el señor es limpiar el oro, el polvo que está ahí, para que quede solamente lo limpio, el oro purito. Vamos a sacar la arenilla ahorita el oro. Vamos a sacar la arena. Medio gramo. Según mis cálculos, según mis cálculos, medio gramo. Pero ojalá. Más hay. ¿Será? Tiene más. Miren, miren, ahí va a salir. ¿Cuánto pesó? Exactamente pesa 0.82. Salió 8 décimas, casi un gramo. Un gramo, 0.82, multiplicado por 55. ¿Cuánto es? 8 por 5, 40. 45 dólares. 45 dólares. Hemos hecho en un ratito, no fue ni una hora, un ratito. Como ustedes vieron, solamente platonía y cayó eso. Así que ya ha habido buen horito ahí. Y ya me voy a ir a sacar más. Ahí está. 45. Lista para los chupetes. Y bueno amigos, este ha sido el video que les he querido compartir para todos ustedes. A veces el oro está en lugares que menos esperas, así como han visto. El oro estaba ahí guardadito. Y sigue guardado, así que yo me voy a ir a sacar más luego. Y bueno familia, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Besitos y adiós.